Virginia Serret nace en Veracruz, México. Sus inicios en cine datan de finales de los años 30. Al principio de su carrera tomó el nombre de Bohemia Serret y participó en varias cintas como Actriz de reparto, entre las que figuran Águila o Sol, 1938. El Insurgente, 1941. La Mujer sin Alma, 1944. Porfirio Díaz, 1944. La Hora de la Verdad, 1945. 1945. Donde ya se le da un papel de mayor peso. En está un torero, Ricardo Montalbán, se debate entre el amor de su joven esposa, Lilia Michel, que se está volviendo loca, y el de una buena y comprensiva amante. Serret. Sendas del destino. 1945. En donde trabaja con quien sería su marido. El actor de origen argentino Luis Aldaz. Y el moderno Barba Azul. 1946. Única película que protagonizó en México el otrora famoso cómico estadounidense Buster Keaton. En 1946 se escribe el argumento y protagoniza la película Palabras de Mujer. Junto a Ramón Armengod. Destaja con sus actuaciones en Cuando lloran los valientes. 1947. Junto a Pedro Infante, Blanca Estela Pavón y Víctor Manuel Mendoza y la oveja negra. 1949. Y no desearás a la mujer de tu hijo. 1950. Nuevamente con Infante y con Fernando Soler. Dirigidos por Ismael Rodríguez. Haciendo el papel de la caprichosa Justina. Su carrera fue prolífica. No solo se destacó como actriz. Treinta películas. Sino también como escritora de guión. Realizadora y productora de cerca de cincuenta películas de largometraje. En 1949 el compositor mexicano Pepe Guizar. Trabajaba en el famoso cabaret Minuit y es ahí donde conoce a Virginia. De la que se enamoró perdidamente y a quien le compuso su inspirado bolero sin ti. Que más tarde fue un éxito con el trío Los Panchos. Serret se despide del cine en 1952 y muere la Ciudad de México el 2 de mayo de 1958.